Un guardia civil ha fallecido apuñalado la madrugada de este jueves en la localidad de Don Benito, en Badajoz. Ocurrió en torno a las 2 de la madrugada, después de que la gente, que estaba fuera de servicio, intentara mediar en una reyerta en un bar. En la plaza de España de la localidad, los vecinos comentaban la trágica noticia con la que se habían despertado. Y dice que ha sido una pelea, que se ha liado y entraba de esparcelo y dice que le habrán metido tres puñalas. La verdad que es una pena, el pobre estaba aquí para pasar el puente, trabajaba en el País Vasco. El guardia civil de 50 años estaba destinado en Saraus, en el País Vasco, pero estaba pasando el puente festivo en San Benito, de donde era oriundo. El alcalde ha lamentado el suceso. Pues un desgraciado hecho en un pueblo absolutamente tranquilo y que es muy triste salir en los medios de comunicación por este tipo de hechos que son muy desgraciados a una persona que es de esta ciudad. Según portavoces de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Extremadura, el agente falleció tras recibir dos puñaladas en el cuello y en el costado. Las causas de los hechos se están investigando y se busca a los agresores.